¡Hola viranita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy entraremos en el mundo de Amazing Digital Circus. ¿Y cómo lo haremos? Solo necesitamos algo muy importante, que es las gafas de realidad virtual. Con estas gafas vamos a poder entrar en el circo digital. Esto es bajo mi responsabilidad, por favor no lo hagan en casa. Nala no quiere que lo haga. Nala, ¿quieres que lo haga? No, Simba, eso me da mucho miedo. Nala, que no te da miedo. Pues el día de hoy vamos a utilizar estas gafas de realidad virtual para entrar al circo. Y también vamos a necesitar estos dos mandos que nos van a guiar para no perdernos. Espero que ustedes salgan bien, así que acompáñenme. Pero antes de eso, pégate un like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. ¡Y comencemos! Aquí con las gafas de realidad virtual vamos a necesitar esto y ya vamos a entrar en una realidad distinta a la que conocemos todos. Así que van a ver en pantalla lo que yo voy a estar viendo. Voy a entrar en el circo digital y espero que todo salga bien. Espero no perderme y quedarme allí atrapado. ¿Están preparados? Yo sí. Vamos a darle. Tres, dos, uno. ¡Nala! ¡Yo estoy viendo el circo! ¡Nala, no puede ser! ¡Estoy viendo el circo! ¿Qué es esto? Creo que estoy viendo a Jax. Pero hay unas palomitas. Primero comer, ¿no? Vamos a ver. Hay unas palomitas allí. Antes de entrar al circo vamos a agarrar unas palomitas gratis. Creo que son gratis, ¿no? Ok. Vamos a agarrar estas palomitas y nos las vamos a llevar. ¡Uh! ¿Qué es eso? Eso es un cañón. ¿Y qué harán con ese cañón? Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Que no me vea Jax. ¿Y este cañón para qué será? ¡Oh! No entiendo nada. Ok. Ahora sí voy a entrar. ¡Nala, deseame suerte! ¡Sí, Manu! ¡Nala, Nala, no! ¡Deseame suerte, Manu! A ver, ahí está. Ahí está Jax. ¡Buenas! ¡Buenas! Está Pummy, Nala. Estoy viendo a Pummy. ¡Oh! ¿Y me voy a salir de ahí? ¡No, no, no, no! Estoy viendo a Pummy. Y Jax está bailando ahí reggaetón, creo. ¡Buenas! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pummy! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Oh, perfecto! ¿Me voy a sentar al lado de Pummy? Hola. ¿Te puedo quitar un poquito de palomitas, Pummy? ¿En Pummy? ¡Ay, yo no sé, Nala! Esto está muy raro. Y está aquí. ¡Uy! ¡Nala! Estoy mareado, Nala. ¡Nala! ¡Nala! Estoy mareado. ¡Nala! 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estoy en el paseo de las habitaciones. Ok, voy a abrir esta puerta. ¡Uy, no! ¡Pummy, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? ¡Desculpa, Pummy! ¡Pummy está siendo del número dos! ¿Qué es esto, amigos? Vean, un botón de like. Vean el piso. Vean el suelo. De verdad, no lo puedo creer. ¡Wow! ¡Está increíble! Vean, aquí al lado hay muchos cuadros. ¡Muchas puertas! Ok, vamos a abrir esta puerta. Vean ese cuadro. Ahí dice, suscríbanse. ¿Ya se suscribieron? Ok, abrimos este... Uy, el vacío. ¿Qué es esto? ¿Smoorkad? ¡Smoorkad, ¿qué haces aquí? ¿Smoorkad, qué haces tú aquí? ¿Me puedes explicar, por favor? ¡Uy, no! ¡Qué locura esto! Esto está demasiado loco, amigos. Vamos a seguir investigando aquí. ¿Qué es esto? Like, like. Ok, voy a... ¡Ay, Dios! Voy a investigar esta puerta. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué es esto? ¡Otra vez tú bailando eso! ¡No, por Dios! ¡No puede ser! ¿Qué haces tú aquí? ¡Dios mío! Este es por bailar. Me parece el conejo tiktoker. Pues, tú y Jack... No, no puede ser. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy, no! No voy a entrar aquí. ¿A dónde me lleva esto? ¡No! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¿En dónde estoy? ¡Miren mis manos! ¿Qué es esto? ¿Por qué mis manos están aquí? ¿Estoy en dónde? ¡The Amazing Digital Circus! ¿Qué es eso? Vean esa pombia por allá, flotando. A ver, me tengo que mover así. ¡Oh, vean a Subbot! ¡Hola, Subbot! ¡Hola! ¡Po! ¿Quién eres? ¡Oh, vean a quién! ¡Hola! ¿Qué es esto? A ver... Nos podemos ir a muchos lugares. A ver... Nos movemos aquí. Vean, vemos el techo. A ver... Vamos a ir a ver el circo. Quiero ver el circo. Quiero venirme acá. Y nos... ¡Oh! ¡Épico! Nos teletransportamos al circo. Amigos, vean el circo. ¿Y qué es...? ¡Oh! ¡Vean a Gungle! ¡Epa, epa! Vamos a sentarnos acá. Ok, me quiero sentar aquí. ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Vean a Circo Digital allá. Y vemos aquí... Veanme las manos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver... Eh... Aquí está Ragata. ¡Hola, Ragata! ¿Qué quieres comer? ¿Una pixita o algo? ¡Uy, Pummi! Dios mío, ¿por qué ustedes son así? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? No puedo creer que esté aquí. Esto está demasiado grande. No sabía que era tan grande esto. Esto está increíble. Ok, chicos. Oh, oh. Miren, otra vez estamos acá. Vean a Pummi corriendo. ¡Epa, Pummi! ¡Espérate! ¿Para dónde vas? Oye, Pummi, ¿a dónde vas? ¡Uy, Pummi se va a meter dónde? ¿Oye, un clon acá? ¡Oh, vean! Todas las habitaciones. Yo, la verdad, me gustaría entrar en la... ¡Oh, vean la habitación de Quazmo! ¡Aquí está! Ok, ¿y cómo entramos acá? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Vean la habitación de Quazmo. ¡Qué horrible! ¡Vean a K.K. que está cantando! ¡Ay, de mí! ¡Ay, llorona, llorona! ¡Llorona de azul! ¡Ay, de mí! ¡Llorona, llorona! ¿Por qué llorona? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están haciendo esto? A ver, ¿yo podré subir por estas escaleras? ¡Pummi! ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? A ver, quiero llegar acá. Ok. Estamos aquí. Vean ese agujero. Vamos a entrar por este agujero, amigos. ¿Alguien me puede explicar cómo llegué a esta cueva? ¡Vean a todos los Gluings! ¡Qué locura! ¡Miren, ahí está Jax! ¡Vamos a buscarlo! ¡Jax! A ver, ¿dónde está Jax? Ok. ¡Miren, miren, miren! Aquí está Jax. Vamos a saludarlo. ¡Hola, Jax! ¡Hola, hola! ¡Hola, Jax! ¿Qué haces? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Por dónde vas? ¡Jax, ¿por dónde vas? ¡No me dejes solo! Oye, Jax, quiero hablar... ¿Hay dos Jax? ¿Hay dos Jax? ¿Pero qué es esto? Este lugar está muy raro. Este lugar está súper raro. ¡Oh, no! ¡Vean, ahí está la cosa esta rara! ¡El parásito este! ¡No, no! ¡Hay que escaparnos! ¡Hay que escaparnos lo más rápido posible! ¡Hay que escaparnos! ¿Por dónde nos vamos? Creo que aquí hay un hueco. Creo que aquí hay un hueco. Aquí donde está el botón hay un huequito. Vamos, vamos a buscar aquí. ¡Vamos, estamos en la salida! ¿Será que podemos llegar? Sí, vamos a poder llegar. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Son esos ojos que estoy viendo. ¿Por qué hay tantas Pummi aquí? ¿Será que hay muchas personas atrapadas? ¡Puede ser! No entiendo nada. ¡Miren este gato! ¡Un like por este gatito! ¡Pummi, Pummi! ¿Me puedes explicar qué? ¡Pummi! ¿Me puedes explicar qué está pasando? Porque no entiendo nada. A ver, ¿cuántas Pummi hay aquí? A ver, Pummi, ayúdame. ¡Ay, ay! ¿Pero por qué me chocas? ¿Qué te pasa? ¡Respeta! Oye, Pummi. Pummi. Dime la verdad, Pummi. ¿Dónde estás? Está llorando por aquí, Pummi. ¿Estás llorando por el gato o qué? No entiendo nada, Pummi. ¿Será que tenemos que entrar aquí en el gato? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Es el vacío. ¡Oh, es el vacío, Pummi! ¡Hemos llegado al vacío juntos! ¡Oye, Pummi, hola! ¡Pummi, reacción! ¡Ay, qué le pasa a esta Pummi! ¿Por qué se puso así tan fea? No, no, no. Tengo que llegar. ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que... ¡Ay! Creo que tengo que llegar a esta luz. Creo que tengo que llegar a esta luz para volver a casa. Necesito decirle a Nala. ¡Nala! ¡Nala! ¿Simba? ¿Simba? ¡Simba, despierta! ¡Simba! 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 ¿Simba, estás bien? Nala. ¡Nala, no puede ser lo que acabo de ver, Nala! He estado en el circo digital. ¿Tú me crees, verdad? Simba, te fuiste por... Te fuiste por ocho horas. Y tú feliz, ¿no? No, 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 no. Yo necesito contarle esto a todo el mundo. Y bueno, miradito platanera, hasta aquí el video de hoy. No les recomiendo utilizar las gafas de realidad virtual para entrar al circo digital porque de verdad creo que ya me volví loco. Así que bueno, miradito platanera, espero que te haya gustado mucho este video. Déjame saber en los comentarios tu parte favorita. Así que, chaito, chaito, dijo Monchito. Esta noche será de terror. Veo momias y brujas, comenzó la diversión. La luna está llena. Hay muchas calaveras. Y una mansión embrujada me espera.